¡Otra! 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 Me da gustado ¡Suspenas! Ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la culpina No discrimina No se entiende en un país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mí el carro no coraje ni mojita Llega sin tanto que de adrenalina Cuando escuchan ver que todo es la porcina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Yo creo que de la gente no mejora No mejora En la vida nos llama los matadores Tu hace que cualquiera se enamore Cuando bailas arriba de los tambores Mejora la gasolina Es dead raw And Midtlis is going to pour water all over home plate and make it all money And now he's telling the home foot umpire exactly what the strike zone is And now he's impersonating a catcher slabs a water bottle down You fucking That's some bullshit You know the last guy I bought I thought I knocked you on your fucking ass Look at your fucking Wally You little fucking pimsqueak Wally Wally Fucking joke Wally Wally God damn it Wally let's go Let's go I want to know what I said I'll leave the field That's a fuck Pick that shit up you dumb motherfuckers Pick that shit up you piece of shit Catcher get out of the way Get out of the way Do you know Massivo We run away No scream Por favor J gaan deteriorating You be want to know Aww We mean You You F You E You 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 Como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, del pal y de frente No pago el sexo, no pago el sexo No pago el sexo, no pago el amor No puedes quedar mejor Sub, 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 la baja la Y ponle abajo, pásala, suelta la cadena Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo, así que este party no tiene fin Me activa, o brinca la casa con tela Canta la suena, suena esa tela Así que me paso, que suena la rumba buena Que hay mucha nena, mira la escena, que No pago el ritmo, cintura, rodilla, al piso Y pa' salir, y mueve controlándome No pago el ritmo, cintura, rodilla, al piso Y pa' salir, y no pago el ritmo Como pa, como pa, como pa rumbear Y pa' salir, pa' salir, y no pago el ritmo No pago el sexo, tu bronchado y el calor No puedes darme Sub, 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 sub No estás como como pa, no pa, como pa No te pierdas el bailo caliente Yo, 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 yo No estás joven, yo, yo, yo No estás joven, yo, yo, yo No, 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 tú no puedes darme Suba, suba, suba Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Que me tiene la pota esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Mano arriba, no la de Sube, sube Sigue y mata la mano en esa escala Y tú estás llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limboa De la barita, puesta y la esquina Y el pal de bocina Si todos llegan por el ritmo Porque tú estás como, como, pa Como, como, pa Ya va a pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y el pa' está como, como, pa Como, pa, como, pa No va a bailar lo caliente De pal y de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, ma, ma Ma, ma, ma 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 Ma, ma, ma Ma, ma, ma Ma, 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 ma Ma, 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 ma Ma, 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 ma Ma, 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 ma